Bueno, a nivel nacional el acoso callejero ya está penado por una ley. Que fue promulada durante la jornada de ayer. Recordemos también que aquí esto estaba regulado a partir del código de convivencia. Salimos a la calle y hablamos con los mendocinos sobre esto. Encuesta. Me parece perfecto, sinceramente. La verdad que está muy malo. Hay muchos insultos que se le dan a la mujer que sinceramente no tiene nada de lindo. Acompañada, sola, es lo mismo, no tienen respeto. Más. O sea, cuando hacen obras y qué sé yo, todas esas cosas. ¿Y en qué ámbitos? ¿En un transporte público? ¿En la calle? Sí, no, no, es en todos lados. Sinceramente es muy incómodo. No, estoy totalmente a favor porque ya me veo como que cansas. Algunas veces que no puedes ni siquiera salir a trabajar o salir a comprar directamente en paz sin que en el mismo ámbito de trabajo o sin que en el mismo trayecto te molesten. Te molestan en el auto, en la moto, en el mismo micro. Gente que se te sienta al lado y te toca. Es horrible, me parece fantástico. He ido sentada en el colectivo y se me han sentado al lado y me han puesto la mano en la pierna. Me han seguido por la calle, varias cuadras, cinco cuadras como mínimo, múltiples veces. Se han bajado del auto para hablar conmigo. Muy feo. ¿Las veces que te ha pasado, has estado sola o acompañada? Sola, siempre sola. Porque por lo general si te ven acompañada no se acerca. Tenemos que avanzar, acabar con el machismo en todas sus formas, incluida el acoso del balcallejero. Digamos que entender que no es que las mujeres ni nos sentimos halagadas ni estamos felices porque nos dicen algo, sino porque tenemos miedo. La mayoría de las veces tenemos miedo y eso nos genera mucha desconfianza y ayuda a que las mujeres tengamos miedo de caminar en la calle sola. Así que me parece muy buena política. Desde que empezás a salir sola en tu casa, desde que tenés 13 años, vas en micro a la secundaria y te chiflan, te tocan, te dicen cosas, digamos. Y a veces es un miedo que aunque no te hagan nada, lo sentí de, no sé, subirte a la noche a un colectivo y ver que solo van varones. Hasta eso te genera miedo, digamos. Sí, en la calle, cualquier, no sé, una obra de construcción que una mujer pasa o cuando sos chica que vas a la escuela y está todo oscuro. Bueno, una mujer siempre anda con miedo a veces en la calle de que se te acerquen o que te digan algo. Hay veces que te dicen algo y es bastante violento. Sí, creo que los varones muchas veces funcionan en manada, entonces eso les da más seguridad, el gritar en grupo algo a una mujer. Y muchas veces tiene que ver con la soledad, algún varón que considera que es un piropo y que, bueno, justamente está lejos de serlo.